Ya está por recibir una partida de 50 ómnibus eléctricos desde China en el marco de la renovación de su flota tras asumir un compromiso de cuidado ambiental. En diciembre esperan recibir una nueva partida con otras 50 unidades mientras están llevando también a cabo o comenzarán la instalación de los cargadores en sus predios. Vamos a estar hablando de este y, bueno, la mirada sobre el transporte y la movilidad del presidente de Cusa, Juan Salgado. Para eso lo recibimos aquí en la mesa de desayunos. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, contextualicemos esta noticia, estas llegadas que están teniendo de unidades en lotes de 50, podemos decir, que son para renovar las flotas, es decir, llegan las unidades eléctricas y se van las de combustión fósil. Sí, están dentro del plan y del compromiso de marzo del 2022 de dejar de renovar ómnibus a combustible y comenzar a renovar la flota toda a 100% eléctrico. Esto es la primera partida del 25% que va a llegar, el 25% de la empresa que va a llegar desde ahora hasta diciembre del 2025. Cada tres meses van a estar llegando un número de unidades que van a completar unas 280, ese es el 25%. Ahí está, o sea, cuando termine el 2025, un cuarto, o sea, una de cada cuatro unidades van a ser eléctricas. ¿La mirada es sustituir completamente en algún momento? Sí, ir en un plan quinquenal al 2040 el 100% de la flota, en esa forma gradual, cada cinco años, o sea que en el 2030 llegaremos a la mitad y vamos a ir conviviendo con los avances tecnológicos y de diseño que tienen las unidades. Nosotros comenzamos en el 2016 con una unidad, de la misma marca seguimos en el 2020 con 20 unidades, que son las que están funcionando hasta el día de hoy, y ahora a cuatro años volvemos a traer otra partida. Bueno, cuando uno pensaba antes que los cambios de modelo, los cambios de diseño, a veces pasaban 15 años o 20 años normalmente, ahora en cuatro años se nota totalmente la diferencia. O sea, no solamente es el cuidado del medio ambiente, la descarbonización, todos los beneficios económicos que tienen los ahorros, es la calidad. Los pisos bajo, bajo, el coche que se inclina cuando llega a la parada para que quede prácticamente el estribo a la altura, o sea que es accesible no solamente para silla de ruedas, sino que además para muchísima gente que son pasajeros del sistema de transporte, que necesitan eso. Todos los coches tienen aire acondicionado, vienen con puertos USB, en todos los asientos USB-C, se dice el nuevo, bueno, también viene en todos los asientos para conectar, bueno, trae todos los dispositivos y coincide además que en este mes vamos a empezar a comenzar a colocar la nueva tecnología de a bordo, la boletera electrónica, que es la primera vez que la renovamos después de 17 años, que se colocó por primera vez, y bueno, viene con adelantos muy importantes que van a facilitar la forma de pago. Hasta ahora con la tarjeta hemos llegado por suerte a el 80% de los pagos del boleto con tarjeta. Nosotros creemos que con esta nueva tecnología, que va a ser mucho más fácil y amigable para el conductor cobrador, puesto touch, es mucho más fácil, pero además le va a permitir a la gente pagar con su tarjeta de crédito, de débito, con QR, o sea, va a ser una tecnología que va a facilitar muchísimo más. No tiene por qué tener la STM para viajar, por ejemplo. Exacto, exactamente. Y se va a poder pagar, y sin duda que va a poder allí darse un paso importante, que ya no es solamente el área metropolitana, que demoró bastante, pero que al final está disponible, sino que cualquier sistema de transporte, llámese taxi, ómnibus, se va a poder utilizar lo mismo para poder viajar. ¿Qué pasa con las baterías de estos ómnibus? Porque algunos críticos de esta nueva tecnología dicen, bueno, el jabón débil está en las baterías, que luego hay que tirarlas y son contaminantes. Bueno, este... ¿Qué ha pasado con los coches viejos, por ejemplo, que ya tienen unos años de servicio? Por ahora, todas, hasta la del 2016, que es el más viejo, siguen funcionando. El tema es, el talón de Aquiles, el tema eléctrico, es el tiempo de carga y después la autonomía. Ese era el talón de Aquiles. En el 2020 ya mejoró muchísimo, los tiempos de carga bajaron y la autonomía aumentó. Y en estas unidades que estamos ahora incorporando, dieron un salto, diría yo. El tiempo de carga es muchísimo menor, mucho menos de la mitad de lo que existía en ese momento. O sea que hoy, con dos horas de carga de noche, una unidad ya puede estar pronta para trabajar al otro día. Y la autonomía nosotros hemos probado ya durante esta misma, con estas baterías lo hemos probado. Y nosotros no hemos tenido problema en los servicios interdepartamentales. Por ejemplo, Parque Plata, Pilar, que son los más largos, los que hacen más... Incide mucho la forma de manejo, ¿no? El manejo eficiente en el tema eléctrico, que normalmente no es la misma forma que manejar un auto a Nasta o una unibus a Nasta o a Gasoy. La forma de manejarlo es diferente. Y esa forma incide. Por eso nosotros, para que empiecen a trabajar estos coches, hay un trabajo previo muy importante. No solamente capacitar a los mecánicos, que pasen a ser electromecánicos, no hacer las inversiones en los talleres, que tienen que ser totalmente diferentes a lo que eran, sino también en los conductores. A los conductores se les hace toda una capacitación donde nos enseñan de nuevo en determinadas formas para que sea eficiente y se cuide la batería. ¿Qué pasará después cuando estas baterías lleguen después de 10 o 12 años, que es lo que se estima normalmente que lleguen? Bueno, ya hay algunas ideas de cómo seguir aprovechando las que no van a ser para el transporte, pero que van a seguir utilizándose por muchos años para otra cosa. El después del después no sé, pero sin duda yo creo que la cabeza nuestra nos va a dar algunas ideas de poder seguir aprovechando esas baterías cuando se haga lo que está previsto, más o menos en 12 años, el recambio de ellas. Hemos hablado del recambio de la flota. Hay cosas que la empresa Cucha puede pensar, hay cosas que no dependen de la empresa vinculadas a la movilidad en la ciudad, que tiene que ver con cómo se planifica el diseño, cómo se diseña la ciudad en relación a la movilidad. En ese sentido se han presentado en los últimos días algunas propuestas, en particular hubo un proyecto que presentó CIMBE en relación a cómo debería o cómo podría encararse el diseño de la movilidad en el área metropolitana de Montevideo en los próximos años. Lo resumo mínimamente, pero básicamente plantean un nuevo tipo de desplazamiento, sobre todo en los ejes troncales de Avenida Italia y 8 de octubre, convergiendo también en 18 de julio, con nuevas unidades ómnibus de 220 personas, pasos a desnivel, etc. Una serie de cambios que implicarían mejorar los tiempos de desplazamiento en esas dos vías, llegar a 18 de julio, 18 de julio también tendría una parte subterránea a partir de Fernández Crespo, y esas unidades permitirían a su vez despejar algunas unidades hacia otras vías que alimenten esos ejes principales, que son dos de los tres ejes principales de movimiento de la ciudad. Ustedes cómo han visto esos proyectos para Montevideo, de los cuales se habla mucho en cada ciclo electoral, sobre todo cuando estamos cerca de elecciones departamentales. En este caso hay un estudio en particular de un centro como CIMBE. Muy bien resumido. Más o menos. Perfecto. Lo tiene estudiado. Ayer estuve conversando en la radio con Gonzalo Márquez. Nosotros, sí, nosotros más allá de que en estos últimos dos años, este proyecto que presentó CIMBE no lo sacó de un cajón el día anterior. Me consta que en los últimos dos años se estuvieron trabajando. Lo único que nosotros sabíamos de en qué estaba trabajando es porque nos pedían, como le pidieron a otras empresas, información, números, para poder pensar. A ver, cuando hablamos de un proyecto de movilidad y una intervención urbana en Montevideo, todos los que transitamos vamos a estar de acuerdo que se necesita y ya es casi que imprescindible. El llegar a fin de año y hacer un balance de la venta de récord de cero kilómetros todos los años, en las mismas calles de Montevideo, lo vemos con el vehículo que estemos circulando o caminando, que están atomizadas ya a toda hora, ya no hay horas pico. Entonces, es imprescindible. Lo único que nosotros como empresas que lo que vimos fue esta presentación y también lo leímos desde la presentación hasta hoy, lo he leído, lo he estudiado, vamos a tener reuniones, por supuesto, pero de verdad lo único que nosotros aspiraríamos es que esto no sea un tema electoral, que tampoco sea un tema de disputa entre un proyecto y otro. Nosotros desde ver la necesidad o desde la experiencia de la empresa de ver qué es lo que pasa en Montevideo con este tema de la movilidad y que más allá de algún parche, respetuosamente lo digo, pero más allá de algún parche o alguna iniciativa, un poquito más, un poquito menos, pero que nunca fue algo realmente que tuviera un futuro de mediano y de largo plazo. Nosotros no quedemos, estamos contentos que arriba de la mesa hay dos planes. Para nosotros son exactamente iguales. El tren-tran para nosotros no es uno y otro, no es uno contra otro, sino que seguramente de lo poco que hemos visto de los dos, hay cosas que pueden sumarse y puede terminar en un evento que si se lleva adelante seriamente y fuera de la... los políticos deberán, me parece, que deberán de decidir en su momento si lo llevan adelante o no, deberán decidir si se van a poner de acuerdo las intendencias y el gobierno nacional en el momento que tengan que ponerse. Ese es un tema que no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos da cierto optimismo esto, primero viene de la sociedad civil, viene de un lugar donde hay técnicos. Una cosa que no es menor, lo que dijo el decano de la Facultad de Arquitectura, a mí es la primera vez que lo escucho, que no solamente ellos entendieron que no solamente tienen que fijarse en el urbanismo, sino que además tienen que preocuparse de la gente, o sea, de que hay proyectos que tienen que tener cierta... o sea, dejar algo del urbanismo para preocuparse de la gente. Ver que están de alguna manera de acuerdo en que esto cambia sustancialmente lo que es el área metropolitana y de una vez por todas empezamos a hablar solamente de área metropolitana, sin los límites de Montevideo. A mí me da la impresión o el optimismo de que esto, que estamos yendo por buen camino. Cuando se hacen estas cosas es para ahorrarle, para darle beneficios en la calidad de vida a la gente. A ver, nadie discutió en los últimos 10 años que se hubiera decidido invertir en la producción, en las carreteras, o sea, en la infraestructura del país. Bueno, ahora quizás esto es una inversión para 2 millones de personas que viajan en empresas que el equivalente más o menos envuelta al mundo por día que hacen en kilómetros en el área metropolitana son de 10 a 12 vueltas al mundo por día. Entonces, que hacen millones de viajes por día y que de repente y seguramente va a redundar en la mejor calidad de vida. Nosotros realmente vemos las dos cosas con optimismo. Vamos a discutir, vamos a participar en la medida de lo posible. Ahora, yo no tengo duda de que uno de los principales objetivos que se hace todo esto es para achicar el tiempo entre origen y destino, que si voy a ir de Ciudad Vieja a Tres Cruces, en 7 minutos, en lugar de 22, ya ahí, cuando estoy yendo al Pinar, cuando llego allá, ya me ahorré unos 35 minutos y son efectivos. Aparentemente, la parte técnica, la parte de ingeniería es posible. No hay que buscar soluciones que sean sencillas. Pero entonces, ¿por qué no el metro? Porque el metro tiene que ir a una profundidad que no va a esto. Pero, ¿y el túnel? ¿Qué beneficio nos da el túnel de 8 de octubre y 18 de julio? Y casi que ninguno, porque no convive con la parte de arriba. Una cosa importante es que conviva con lo de arriba y que tú puedas bajarte abajo, igual que si estás arriba y que no tengas que por eso penalizar y caminar 5 cuadras más. De verdad que cualquiera de los dos planes tienen un fuerte contenido de mejora social para la gente. Juan Salgado, muchísimas gracias por estar aquí. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedimos disculpas a los compañeros del segundo tramo de desayuno. Ya nos vamos, nos reencontramos mañana. Que pasen muy bien. Chau, chau.